Miércoles 16 en vivo, la UEFA Champions League, en los octavos de final, el Inter de Milán regresa por primera vez desde 2011 a esta instancia y se aferra a San Siro para ganar a los Reds del Liverpool, que llegan confiados en imponer su ley. En vivo, Inter de Milán vs Liverpool, miércoles 16, 1.45 de la tarde por Canal 4, Tradición en Deportes.